Hola amigos de Vandal, soy Saúl González y hoy quiero hablaros de Fornite Battle Royale, un nuevo modo de juego completamente gratuito que se ha lanzado para Fornite con el motivo de impulsar el título de Epic Games y lo ha conseguido obteniendo más de un millón de usuarios desde su lanzamiento. Fornite Battle Royale coge unas cuantas mecánicas básicas de otros juegos de este mismo género como Pug, como por ejemplo el número máximo de jugadores que es 100, su llegada y posibilidad de aterrizaje en cualquier zona del mapa mediante un avión que en este caso es un autobús balador o el tener que avanzar a una zona segura para evitar una tormenta tóxica que pueda acabar con nuestra vida. De hecho resulta bastante curioso que en algunas cosas el juego no cambien nada con respecto a otros títulos de la competencia como por ejemplo la cantidad máxima de nuestra vida que nos podremos curar con las vendas que es exactamente la misma que la que podemos sanar en el juego de Bluehole, en Pug. Esto ha hecho que el título haya tenido varias críticas en sus primeros días de vida y que haya habido bastante polémica en la comparativa con PlayerUnknown's Battlegrounds. Como os decimos el título coge bastantes cosas del género pero está bastante lejos de ser una copia ya que añade algunas mecánicas bastante interesantes y de las que de hecho algunos de los juegos más veteranos pueden aprender. Una de ellas es la posibilidad de construir puentes, muros, tejados, escaleras y otros elementos especiales que nos pueden venir muy bien a lo largo de la partida facilitando la exploración del mapa. Podremos, por ejemplo, atravesar con facilidad un río o un lago construyendo suelos de madera o acceder a lo alto de un pigo construyendo unas escaleras. Además, también podremos refugiarnos de los disparos enemigos si construimos una pared de madera, ladrillo o acero que nos sirva de escudo para intentar ganar ventaja. Evidentemente, aún es pronto para saber cuán útiles van a ser todas estas construcciones a medida que los jugadores se vayan adaptando a las mecánicas propias de este Battle Royale, pero, al menos de momento, son un añadido bastante interesante que nos ha gustado en nuestras primeras partidas. Otro aspecto a destacar es la mecánica del salto de paracaídas, ya que Fornite Battle Royale nos permite desplegarlo y recogernos a nuestra conveniencia hasta que alcanzamos cierta altura, lo que nos permite regular con mejor precisión la zona en la que vamos a caer obteniendo un aterrizaje mucho más preciso. También debemos destacar otros aspectos interesantes del juego, como la cámara de muerte, algo que le pedimos a Pug en un artículo que publicamos en Vandal hace un tiempo, las pociones de escudo, los planos que nos permitirán construir edificios especiales o algunos secretos que podremos encontrar a lo largo del mapa. Todos estos aspectos jugables que os hemos ido comentando y algunos otros hacen que Fornite Battle Royale sea una opción interesante para los amantes del género, pero, más allá de estas bondades y de todo lo que le diferencia de otros juegos, también tiene algunos aspectos que hacen que su diversión resulte un tanto... descafeinada. Algo que no nos ha gustado demasiado son las continuas ayudas, alertas, alarmas y recordatorios de que la zona tóxica se está cerrando, de que ya llega, de que va a alcanzarnos, o incluso sonidos que nos guían hacia los objetos para facilitar la tarea de la recolección y de nuestro equipamiento. Esto hace que se pierda un poco la emoción. La adrenalina de otros Battle Royale y, a la vez, puede llegar incluso a molestar al jugador, ya que con tantos sonidos distrayéndonos, se hace un tanto difícil en ocasiones escuchar al enemigo que puede estar cerca y que, por lo tanto, puede acabar con nuestra vida. La apuesta jugable en sí tampoco es tan purista como la de Pug o como la de H1Z1 y mucho menos que la del mod de Arma 3, ya que se trata de un juego bastante más arcade tanto por la estética de dibujos animados del mismo como por decisiones a nivel de diseño como el leve retroceso las armas u otros aspectos y detalles que lo acercan bastante a un título mucho más fácil de jugar y de dominar. Lo que no podemos negar, por otro lado, es que Epic Game ha hecho un buen trabajo a la hora de optimizar el juego. Los servidores funcionan bastante bien incluso cuando todavía están sobrecargados con 100 jugadores y la tasa de frames es en todo momento estable e inalterable ante cualquier situación, permitiéndonos disfrutar de una experiencia sólida y con muy pocas fisuras. Sin embargo, también hemos de decir que el mapa está más vacío que el de otros títulos del género, quizás apostando por una isla un tanto más limpia para que sean los propios jugadores los que la llenen de objetos, refugios, escaleras o puentes, que para algo podemos construirlos. Para ir cerrando el vídeo, deciros que Fornite Battle Royale tiene algunas cosas como la cámara de muerte, las construcciones o las mecánicas del paracaídas que lo convierten en un juego bastante interesante a nivel jugable y del que pueden aprender otros títulos dispuestos a abrazar este género. Se nos antoja un juego ideal para los no iniciados en los Battle Royale o para la gente más joven por su estética de dibujos animados, pero si venís de otros títulos como el mod de arma, H1ZA1 o Pug, Fornite Battle Royale se os hará divertido pero un tanto descafeinado y notaréis, o por lo menos nosotros hemos notado, como le falta algo. Llamémosle chispa, llamémosle dosis de adrenalina, llamémosle alma. Aún así, teniendo en cuenta que estamos ante un juego gratuito, lo mejor es que le deis una oportunidad, que lo bajéis, lo probéis y veáis por vosotros mismos si sus particulares mecánicas compensan ese algo que le falta para convertirse en uno de los grandes de los Battle Royale. Esto ha sido todo amigos de Vandal, muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle al like, pulgares arriba chicos. Un saludo, chao chao.